No olvides tu misión, cambiar el mundo. Muchos le rezan. ¡Bichos! Pero a él lo escuchó. Quiero que construyas un arca. ¿Quién es usted? Soy Dios. Ahora tiene una misión divina. ¿Eres no? Algo así. Sigo como Dios. El domingo a las 9 y cuarto en la 1, la película de la semana.